Hola chicos, ¿cómo es el video? ¿Está bien quemado? Chicos, ¿tú crees en Spiderman contra Venom que le ayuda a Nuts y el de más grande como multiverso en Spiderman? No lo sé, pero más estoy viendo como la película es de Venom 3, va en el último de baile, pero no lo sé, pero estoy preocupado. Pero ustedes, pero déjame a ver los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!